¿La están pasando bien? ¿Están teniendo un buen momento? Sí, sí, sí. Ahora es el momento. Melao de caña, ahí sabroso. Para las mamis. Melao de caña, rica su dulzura. Melao de caña, rica su dulzura. Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba. Nuestra caña tiene muchos derivados. Tiene su guarapo y su miel de pulga. Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba. Melao de caña, rica su dulzura. Melao de caña, rica su dulzura. Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba. Melao de caña, rica su dulzura. Juega, Georgie, Georgie. Melao de caña, rica su dulzura. Melao de caña, rica su dulzura. Melao de caña, rica su dulzura. Melao, 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 melao de caña. Melao de caña, rica su dulzura. Melao de caña, rica su dulzura. Ay, tiene sabor, tiene sabor. Ay, ven y ven y ven y pruébalo. Melao de caña, rica su dulzura. Si, si te lo tomas caliente, si te lo tomas caliente, con el gran linda, te afina la dentadura. Melao de caña, rica su dulzura. Melao, melao, me rico, que rico, que rico y sabroso. Melao de caña, melao de caña, rica su dulzura. Ay, mira cuando baila esa mulata, y lo baila con ricura. Melao de caña, melao, melao, melao. Melao de caña, rica su dulzura. Ay, melao, 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 mi melao de caña, que rica su dulzura. Melao de caña, rica su dulzura. Mambo. Vamos a darle cuero. 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 ¡Gracias! Melao, 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 sabroso Pero qué rica es, pero qué rica Qué rica su dulzura Si comes melao de caña, te blanquea la vendadura Pero qué rica, pero qué rica su dulzura Por eso melao de caña, rica su dulzura Me voy, melao de caña, rica su dulzura ¡Gracias! ¡Gracias!